¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? No, no, espera, espera. Al día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es Guido Martínez. Martínez. Por invitarme a su amigo. Sí, que todo ya me invitamos. Eso, no pasa nada, no pasa nada. Nada más y nada menos. Que Guido Martínez. No digas, yo le complemento. Vamos a preparar entonces. Qué verga, está mal. Bien, qué tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jordi Robles. Y yo soy Emily Franco. Y bienvenidos a la tercera temporada de Testeadores. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es Guido. Guido, ¿cómo estás? Muy bien, Jordi. Emily, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Mira, el día de hoy te comento que estamos listos y preparados aquí para darte un reto. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. Emily, cuéntanos un poco de qué se trata el reto. Verás, aquí hay unos retos en un papelito escrito que tú, el que saques, debes realizar. Y tú nos vas contando cuál es el proceso del plato que te tocó. En la elaboración de algún plato. Claro. Ya. Ya, entonces tienes que sacar un papel y el que te salga lo tienes que preparar. ¿Cuál es la más fácil? No sé. A ver, y tu instinto. Sí. Y lee. No se lea. Este fin de semana tienes un evento muy importante. Llegarán varios comensales italianos. Sí. Y para ello debes preparar un fettuccine Alfredo a base de camarones. Ya. El fettuccine es una pasta a base de camarones. Y eso es lo que tú nos vas a preparar. Entonces, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Sí. La verdad, nosotros estamos muy ansiosos... ...de probar este plato. Exactamente. Entonces, vamos por ese reto. Esperemos que todo nos haga bien. Y comenzamos. En este caso, coméntanos qué ingredientes vas a utilizar. Bueno, para la elaboración de la pasta utilizaré mantequilla, ajo, sal y pimienta, sazonador, crema de leche, camarones y la esencial, la pasta. Bien, entonces, ¿qué te parece si empezamos con el procedimiento, no? ¿Por cuál tú vas a iniciar? Primero voy a poner a cocinar la pasta. Voy a poner un poco de agua. Y el tiempo de cocción de la pasta tomará alrededor de 8 a 10 minutos. Listo. Pero tú sí sabes cocinar, entonces. O sea... ¿Has visto la receta que dijiste? Ajá. He visto. Me pongo hervidos. Pronto lo he hecho. Pronto lo he hecho. Súper bien. Entonces, sería muy interesante, ¿no? Saber qué tal y tú también descubras cómo estás, cómo cocinas y cuándo. Y luego te gusta. Te gusta cómo tú haces las cosas. No, normalmente cocinas. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en Armada y sí cocino, pero cosas básicas como para alimentar. Para sobrevivir. Sí, un arroz como eso. Sí, literal. La comida de foránea, sí. Sí. Bueno, no estoy... Actualmente resido en Quito. ¿Y de dónde eres? De Guayaquil. De Guayaquil. Uy, ¿y qué tal ese cambio, no? Calor, frío... Me acostumbre. ¿Tú que eres de la Armada? Ajá, tú que eres de la Armada, creo que te cambian... Cada cierto tiempo de ciudad. Hay un sistema en que rota periódicamente por todas las provincias y todo. El partiturado está rotando en ciudades y provincias. ¿Y antes de estar aquí en Quito, dónde estuviste? En Guayaquil un año y antes viví en Esmeraldas, tres años. ¿Y qué tal la experiencia en cada ciudad? Sí, creo que... ¿Te adaptas? El ser humano es un animal de costumbre. Me gustaría tú y todos, y allá también el público, se va también a enterar, ¿no? Y desde tu punto de vista, se dice mucho que los marinos, policías, militares, etcétera... Todo lo que tienen trajes externos. Tienen fama de ser infieles. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque es algo, un tema muy importante, ¿no? Que al menos en mi caso me gustaría conocer porque... Ajá, ¿es verdad, no es verdad? Bueno, no sé ahora, ¿no? Creo que eso es una tradición que vienen pasando, las voces se vienen corriendo, pero... Yo creo que es más... Hay muchos poetas, y uno famosísimo, que es Neruda, se inspira tanto en el mar y en marinos. Que uno de sus poemas más famosos habla de la vida de un marino y dice... En cada puerto una mujer espera, los marinos besan y se van. ¡Ah! Dejan una promesa y no vuelven nunca más. Entonces, algo se replicó durante muchos años y que la gente que ha leído o ha visto la literatura de Neruda... Ya se quedó con esa teoría. Ya se quedó con esa teoría, ¿no? Y siempre se dice que en cada puerto una mujer espera. Pero no sé la primera vez, está bueno. Sabe, la verdad, yo tengo nunca que felicitarte porque te voy a ser sincero. Yo cuando, la primera vez que cociné, no le puse sal, no le puse a nada. A nada. Me quedó un asco, pero sí tiene sal. O sea, está muy bien para las personas que... Que no comen muchas cosas con sal. La comida más que todo. Está muy buena, está muy buena, la verdad. Yo como así. No como con mucha sal, ni tampoco. Ni tampoco con mucha azúcar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el video por hoy. La verdad, he disfrutado mucho de este plato. Estoy muy, muy contento de haber hecho, de haber enseñado. No, no de haber enseñado, sino de haber... Probado. Probado. De haber probado algo nuevo. Y sobre todo porque nuestro amigo... Es novato. Es muy novato en No Cocina. Entonces, le salió muy bien. Y no olviden que en TikTok está la receta completa de este plato. Exactamente. No olviden que en TikTok les mostramos todas las recetas de todos nuestros platos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. darle like, compartir con todo el mundo. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.